Hola a todos. Muere Amador Narcia Galdámez. A través de un comunicado, Televisa dio a conocer el fallecimiento del padre de su vicepresidente de información, Ciudad de México. Grupo Televisa informó de la muerte del señor Amador Narcia Galdámez, quien es padre del periodista Amador Narcia Estrada, actual vicepresidente de información de noticieros Televisa. A través de un pronunciamiento en Twitter, la empresa informó que se une a la pena que embarga a la familia Narcia Galdámez, informa al portal de noticias del periodista Joaquín López Doriga. Televisa se une a la pena que embarga a nuestro compañero Amador Narcia Estrada y a su familia, por el fallecimiento de su padre, el señor Amador Narcia Galdámez. Descanse en paz, refiere el mensaje. Amador Narcia Galdámez es abuelo también de Amador Narcia Crespo, periodista y reportero de noticieros Televisa. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias.